Hola familia como están espero que se encuentren muy bien desde sus casitas yo soy Jenny Villalobos y esto es estilo y pincel bueno hoy les traigo un proyecto para que se entretengan en casa con materiales que podemos tener en casa que son las botellas aquí vamos a trabajar con silicona caliente que también es un material que probablemente todas tenemos en casita entonces vamos a aprovechar todo esto y vamos a entretenernos para despejar nuestra mente entonces también quiero enviarle un saludito muy especial a una seguidora del canal se llama Sandra Janet García Jaimes ella está aprovechando también todos estos días viendo los vídeos todos los días ves cuatro tres cinco vídeos y me deja un comentario entonces quería enviarle un saludito muy especial a pesar de que en estos momentos algunos proyectos no tienen material pero pues se queda con el conocimiento que también eso nos distrae y ahora manos a la obra tengo estas dos botellas de whisky voy aquí una cremita de whisky entonces las voy a aprovechar ya vienen de este color negro si no las tienen así oscuras también les puede servir esas de champaña que es verde oscura también y si no las tienen las tienen transparentes entonces lo que podemos hacer es aplicarle negro con una espuma al negro acrílico le aplican colbón o cola blanca para que se adhiera bien al vidrio y no se nos vaya a despegar bueno estas como ya vienen así las voy a aprovechar ya están limpias a la vez con agüita y jabón ahora lo que voy a hacer es con una vela voy a aplicar así en este sentido vertical a toda la botella en esta parte de arriba también bueno ya terminé de colocarle la vela por toda la botella ahora lo que voy a hacer es utilizar acrílico aguamarina y también blanco entonces con un pincel de cerda suave vamos a aplicar también en la misma dirección que aplicamos la vela la parafina entonces vamos aplicando y vamos a ir entremezclando con el blanco cargo el pincel también de blanco y vengo acá en este lado para que me vaya quedando un aguamarina más claro y vuelvo y cargo el aguamarina y así voy intercalando los dos colores esto lo voy a hacer en las dos botellas voy a dejar que seque para seguir con el otro paso ya está completamente seca ahora le vamos a hacer un desgaste o también le llaman decapado o de café le decimos acá en colombia con una esponjilla de brillo entonces vamos a empezar así como aplicamos el acrílico en forma vertical así mismo le vamos a pasar la esponjilla suave porque la idea es que nos quede que vaya destapando por parte citas el negro que tiene en el fondo pero tampoco que le vayamos a quitar tanto y ya tengo esta gastadita ahora lo que voy a hacer es hacerle el diseño bueno ya le hice el decapé a toda la botella y también ya dibujé le hice el diseño acá entonces hice una flor que aquí le llamamos cayena también unas hojitas ahora lo que vamos a hacer es con silicona caliente vamos a dejar calentar más o menos cinco minutos la pistola para que esté bien caliente y nos salga bien la silicona entonces vamos a delinear toda la flor así vamos a ir delineando los pétalos así y dentro de la del pétalo vamos a hacerle unas líneas rellenando el pétalo así una cerquita de la otra sin pegarlas así vamos a hacer con todos los pétalos recuerden que en el en mi página de facebook estilo y pincel ahí les dejo los diseños por si los quieren bajar entonces y también en el primer comentario les dejo el enlace a mi página para que para que me sigan y ahí van a encontrar todos los diseños que yo trabajo en el en el canal este también lo vamos a hacer puras líneas así bueno esta de abajo que es la más grande entonces también la vamos a delinear mire que ya tiene movimiento entonces también le vamos haciendo ese movimiento y esta la vamos a a llevar las rayas solo hasta la mitad entonces así dando la forma que tiene también el pétalo de esta forma aquí yo esta ya la tengo terminada esta les voy a mostrar le aplique pintura para que puedan para que aprecien bien lo que hice entonces mire estos son los pétalos la línea esta es la de abajo que viene nomás hasta la mitad ahora vamos a hacer la textura de las hojas vamos a también a delinear vamos a hacerle la nervadura así y luego vamos a empezar a hacer como bolitas o medias lunas miren que fácil puras medias lunas por toda la hoja y delineando entonces la idea es que nos va a quedar les muestro acá para que se aprecie bien lo que estamos haciendo mire mire como queda de linda voy a terminar esta otra para enseñarles como le vamos a aplicar los metalizados ya tengo entonces listo todo lo que es con silicona en esta parte para hacerle el pistilo de la flor simplemente le hice una raya así encocada y le hice puros punticos en esta parte bueno entonces ahora lo que vamos a hacer para que nos resalte ya el diseño con una espuma y metalizado o acrílico dorado vamos a aplicar en una punta de la espuma y vamos a empezar a hacer esto mire entonces nos va a quedar el acrílico solo el dorado solo en la parte que está resaltada la podemos secar un poco en el periódico para quitar el exceso y vamos a hacer esto lo vamos a hacer con las hojas y con la flor vamos a aplicar esplateado estos son a base de agua entonces vamos a ir aplicando de la misma forma como si estuviéramos sobando para que me quede únicamente encima así voy a hacer con todo el diseño bueno entonces ya tengo aquí lista la base ahora con un pincel esto es un pincel delineador pero no tan delgado aquí tengo acrílicos y agua tengo acrílico violeta nocturno, blanco, negro, turquesa y este es azul noche entonces voy a cargar el pincel con agua y voy a aplicarle de este violeta y le voy a aplicar a los pétalos así que me quede aguadito miren en la parte de la profundidad le voy a aplicar negro también con agua el agua es para que nos difumine miren se pierda aquí y no quede marcado y le voy a dar un toquecito de turquesa vamos a aplicarle por partes así también con agua si de pronto cargo mucho entonces cojo con un pedazo de franela y doy unas ponceo así para quitar el exceso esto lo voy a hacer con todos los pétalos este pétalo que es más grande entonces le voy a dar los tonos es en esta parte de abajo entonces aquí aplico el turquesa luego les voy dando unos toquecitos con el violeta vuelvo y aplico turquesa y en la parte de arriba del pétalo le voy a dar unas pinceladas con blanco bueno ya por fuera en la parte de afuera le voy a aplicar azul noche es un azul oscuro si no lo tienen entonces lo pueden preparar con azul primario y negro entonces también así aguado y con el trapo voy a ir ponceando para difuminar todo esto lo voy a hacer por el borde en las hojas entonces en la parte de la nervadura le voy a aplicar turquesa así es para resaltar un poquito y ya con agüita entonces voy difuminando en la parte del otro lado también voy a hacer lo mismo bueno entonces voy a seguir trabajando toda esta parte ya se trabaja igual y ya les voy a mostrar bueno mire como quedan bonitos los tonos bien vivos y por fuera le hice la sombra así todo con agüita y únicamente ir secando es muy fácil si queremos lo podemos dejar así con este dorado o le podemos aplicar foil a las hojas o a lo dorado para que nos resalte más mire que lindo entonces le voy a colocar aquí pegante este es un pegante especial para foil este se aplica y cuando está así cuando recién lo aplicamos queda así lechoso y ya cuando se seca va a quedar transparente pero queda con mordiente o sea que uno pone el dedo y mire queda pegajoso entonces ese pegante es lo que va a coger el papel el polvillo que tiene este papel entonces vamos a colocar aquí aquí yo ya le había aplicado ya está seco entonces vamos colocando el papel haciéndole presión levantamos y mire el brillo tan hermoso que da a todas las hojitas yo le puse de este pegamento y también aquí al pistillo también le puse pegamento y le di unas pinceladas por aquí dentro de los pétalos en esta parte para que le quedara también ahí una luz pero no a todo es un pedacito nomás también le puse pegamento acá en la tapa para que todo esto me le haga a fuego ya quedó totalmente terminada en esta parte de acá le resalte más el blanco aquí también le di una pincelada más blanca para que me quedara con más luz mire que lindas se les aplica barniz después para sellarla y que la podamos limpiar y no pase nada y como les digo siempre ojalá que les haya gustado es con mucho cariño si quieren que sigamos trabajando con silicona caliente me dejan ahí en comentarios que yo con mucho gusto haré más proyectos ahora tenemos que aprovechar los materiales que tenemos en casa y recuerda el testimonio del alma es el arte en color chao, chao chao, chao, chao